El día de hoy les vengo a hablar del poder de la iniciativa. La iniciativa es algo súper importante. Para mucha gente es algo que ya dan por sentado, es algo que ya consideran parte de su día a día. Siguen sin poner la presentación. Consideran parte de su día a día, pero para muchas personas es algo que no consideran parte de su vida, que no consideran parte de su forma de tomar decisiones, parte de su forma de actuar. Si yo les quiero platicar de esto es porque yo no siempre tuve iniciativa. Hubo un tiempo en el que yo simplemente hacía lo que me decían, hacía lo que tenía que hacer, hacía lo que habían hecho mis padres. Realmente no tomaba yo decisiones por lo que yo quería, sino realmente tomaba decisiones por lo que se supone que tenía que hacer. Bueno, esta frase que tengo para explicar parte de mi plática es que el poder, el miedo al fracaso es el principal obstáculo cuando persigues tu sueño. La mayoría de nosotros tenemos mucho miedo al fracaso, tenemos una aversión al fracaso. El simple hecho de pensar, de regarla, es decir como que mejor ni me arriesgo. ¿Qué tal si me caigo? ¿Qué tal si me pegan? ¿Qué tal si me mojo? ¿Qué tal si se ríen de mí? Y bueno, para eso quisiera platicarles de cuatro personas. Dicen que actualmente vivimos en los hombros de gigantes. Estos son cuatro gigantes, empezando por Marie Curie, que es la de la izquierda. Marie Curie fue la primera persona en ganar dos premios Nobel, uno de química, uno de física. Siempre, siempre, siempre consideró lo que ella buscaba, siguió sus sueños a pesar de tener en contra a todos. ¿Saben? Era una científica mujer en la época en que los científicos no querían mujeres en su club de Toby. Ellos querían puros hombres, no querían una chica, se les hacía no cool. Guillermo González Camarena, mexicano, creó la televisión a color. Apenas hubo el apagón analógico, ese apagón que dieron fue de la tecnología que hizo Guillermo González Camarena. Durante todo ese tiempo, todas las teles a color del mundo, bueno, casi todas, usaban su tecnología. ¿Cuál fue su obstáculo? Él lo quiso hacer aquí en México y nadie lo apoyó. Se tuvo que ir a otro lado, buscar inversión en otro lado. Pero aún así, su producto, su sueño se cumplió. Nikola Tesla. Nikola Tesla, igual siendo inmigrante, siendo pobre, gracias a él, damos por sentado el simple hecho de poder prender la luz a la hora que sea en tu casa, que tu refrigerador funcione a todas horas, que tu lavadora esté ahí para servirte a tus microondas. Todo eso es gracias a Nikola Tesla. Él tuvo muchísimos obstáculos. Incluso tuvo obstáculos que ni siquiera eran de índole técnica, eran índole política. Y por último, Juana de Asbaje, otra mexicana, otro personaje mexicano, muy notable. Ella puso en el mapa a México en poesía, literatura, teatro. Aprendió a leer y escribir a una temprana edad, en una época en la que la mujer no solo no leía y escribía, la mujer se tenía que quedar en su casa a lavar, a cocinar, a cuidar al hombre. Ella no podía escribir, ella no podía leer. Aún así, logró su sueño. Logró su sueño, llegó lejísimos. Ahora, ¿qué tienen en común estos cuatro personajes? Su fuerte iniciativa. Realmente, una fue científica, otra fue inventor. Otro igual fue inventor, otra fue escritora, pero todos tuvieron lo mismo, iniciativa. No tenían miedo al rechazo. Mucha gente les dijo, Juana, mejor ponte a cocinar. Ya cállese. Órale. ¿Sí? Y ella dijo, no, espérense, espérense, yo puedo, yo puedo, denme chance. No, eres mujer, no puedes pensar. Ah, pues me he visto de hombre, no pasa nada. Yo voy a entrar a la universidad. Sin miedo al fracaso, sin miedo al fracaso. Realmente, se los insisto, porque es el común denominador. Todo el mundo le tiene el miedo de que, híjole, no me va a salir. Se van a reír de mí. ¿Sí? Entonces, realmente la iniciativa es el primer paso para alcanzar tus sueños. Yo diría que es el primero, más no el más importante, pero es el primero. Sin el primero, pues no se puede dar ni el segundo, ni el tercero, ni el que sigue. Entonces, realmente la iniciativa es algo muy, muy importante. Seas empleado, seas empresario, seas inventor, seas estudiante. La iniciativa puede cambiar de tajo la dirección de tu vida. ¿Sí? La dirección que vas a tener en tu vida al tener tú la iniciativa es, pues que vas a lograr tus sueños, no los sueños de otra persona. ¿Sí? Eso es lo importante de la iniciativa. La iniciativa conlleva muchísimas cosas. Muchísimas. Muchísimas. ¿Qué es lo que les voy a platicar ahorita? La primera es nuestro instinto. El instinto tiene mil nombres. Por ejemplo, yo le digo instinto, hay gente que le dice intuición, hay gente que le dice espíritu, conciencia, ¿sí? En Disney es un grillo, Pepito Grillo. Sí, hay todo tipo de nombres para el instinto. Y Agatha Christie hace mucho tiempo lo escribió, o sea, no es algo nuevo, que nuestro instinto es algo maravilloso. No puede ser explicado, pero tampoco puede ser ignorado. Lo curioso del instinto es que no es influenciable. El pensamiento sí es influenciable, o sea, si tú ves un programa en el que dicen Puebla está súper inseguro, vas a decir, híjole, no, mejor no salgo, me vayan a asaltar, o algo peor, sí, mejor no salgo de mi casa. Y dicen, Puebla está segurísimo, voy a dejar aquí la puerta abierta, no pasa nada, estás súper seguro Puebla. Y la verdad es que no, la verdad es que no, ni una ni otra, estás siendo influenciado. El instinto es esa parte que te dice, pasas por un callejón y ves a unos dos tipos con mala pinta y dices, híjole, podrían ser, mejor me voy por aquí, me voy por un ladito, sí, eso es el instinto, el instinto no se deja influenciar, es tu esencia, sí, si tú escuchas a tu instinto a la hora de tomar una decisión, a la hora de tener iniciativa, realmente no va a haber arrepentimiento, no va a haber fracaso, ¿por qué? Porque tú dijiste, hice lo que yo tenía que hacer, sí, entonces escuchen a su instinto, es el primer paso. El segundo paso, también creo que es igual importante, es que busques la manera, la forma, el contexto para hacer lo que te apasiona, sí, la verdad es que mucha gente escoge su carrera porque me va a dejar un chorro de lana, me va a dejar un chorro de poder, con eso todo el mundo va a hacer lo que yo quiera, con eso mira, voy a llegar a mi casa y todo el mundo dice, órale, el licenciado, no, no hay que hacer las cosas así, tienes que hacer las cosas por lo que a ti te gusta, lo que realmente tú pagarías por hacer, sí, que no necesitas que alguien llegue y te dé un cheque para que tengas que hacerlo, tienes que buscar la forma de hacer lo que te apasiona, sea lo que sea, aunque te paguen un millón de pesos por hacer lo que no te apasiona, no vas a ser feliz, la forma de encontrar la felicidad es llevando a cabo tu pasión, ahora, ya escuches a tu instinto, ya haces lo que te apasiona, pero, ajá, ¿y qué hago con eso? pues necesito que alguien me eche la mano, necesito recursos, necesito tiempo, necesito apoyo, y pasa que cuando tú estás busca y busca y busca esa oportunidad, andas ahí rascándole, levantas las piedras, tocas puertas para ver si alguien sí te quiere dar la mano, no lo encuentras, y lo que encuentras no es de veras, no es la cosa real, las verdaderas oportunidades llegan solas, y cuando lleguen tienes que estar preparado, ya tienes que tener bien claro lo que quieres hacer, bien claro dónde te viste, y la oportunidad va a ser la puerta que te va a llevar ahí, ahora, las puertas, así como se abren, también se cierran, así que, hay que tomar la oportunidad cuando la tienes, y existen primeras oportunidades, en algunos lados existen segundas oportunidades, pero no se confundan, no existen terceras oportunidades, en ningún lado existe eso, entonces, cuando la oportunidad esté ahí, tómala, tómala, porque alguien sí la va a tomar, a lo mejor no tú, no van a ser tus sueños los que se cumplan, sino el que sí se atrevió a meterse por la puerta, otra cosa que hay que tener muy en claro, pues es medir el riesgo, digamos, que ese primer paso es para recorrer un camino, camino, y ese camino tiene un gran precipicio que hay que brincar, y tú dices, te echas vuelo, sí, 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 sí puedo, no, no puedo, sí puedo, no, no puedo, sí, cuando realmente brinques, asegúrate de que mediste el riesgo, porque puede ser que brinques del otro lado y todo el mundo diga, yeah, lo logró, y te aplaudan, o puede ser que te caigas y te mueres, así que, tengan mucho cuidado, ¿sí? miran el riesgo, puede ser que tú en tu mente estás seguro que puedes construir tú solo un edificio de 20 pisos, digamos, ¿no? Porque eres bien bueno acá para la mezcla y para el diseño y para todo eso, ¿no? Pero, ¿qué crees? Pues que hacer ese edificio de 20 pisos a ti solito te va a tomar 100 años. Medir el riesgo también es la parte importante en la que te das cuenta de que tú no puedes hacer todo solo, que necesitas alguien que cuide tu espalda, alguien que vea por ti, ¿sí? Mientras sigues tu pasión. Miran el riesgo, siempre miran el riesgo. Se los digo por experiencia. Ahora, dar el paso cuando ya dijiste, órale, yo puedo, yo puedo, yo puedo hacer este invento, yo puedo mejorar mi oficina con esta idea que tengo, yo puedo crear este nuevo sistema, crear este nuevo producto, ¿sí? Acuérdate que ya dijiste, yo puedo, pues órale, demuéstrame. A ver si como roncas duermes, ¿sí? Mucho ruido y pocas nueces. Es muy importante que si ya dijiste que puedes, que lo cumplas. Cumplirlo es la parte difícil, ¿sí? Es la parte difícil. Ahora, yo, pues tengo apenas 26 años, tengo apenas 26 años, antes de mí hubo muchos speakers que, híjole, me dan la vuelta en experiencia. ¿Por qué yo les estoy hablando de algo así? Yo creo que, les voy a compartir mi historia, de viva voz, yo les puedo decir que la iniciativa vale la pena. Claro, hay días en los que dices, híjole, no va a quedar, híjole, ¿qué voy a hacer? Pero vale la pena, ¿sí? Ahora, yo soy un desarrollador de software, mi pasión es escribir código, mi pasión es hacer sistemas, bases de datos, cosas de computadoras, cosas de geeks, de ñoños, ¿sí? A mí me encanta, a mí me encanta, es más, me apasiona tanto que me puede decir ñoño las veces que quieran y no me voy a agüitar, porque pues me encanta, ¿sí? Entonces, crearon un nuevo sistema de bicicleta compartida, bueno, ya no es tan nuevo, ya tiene un rato, aquí en la web, llamado Lobo Bici. Bueno, Lobo Bici tenía una necesidad muy concreta, queremos saber dónde están las bicis, queremos estadística, queremos saber cuántos préstamos llevan usuarios, si una bicis se pierde quién se la quedó, necesitamos todo eso. Y pues junto con un amigo dije, pues órale, yo me aviento a hacer el proyecto. La verdad es que fui soberbio, cometí errores y pues ¿qué pasó? O sea, cuando no haces lo que les dije previamente, el desastre pasa, ¿sí? Ahora, Albert Einstein ya dijo previamente que una persona que nunca cometió un error es una persona que nunca intentó nada nuevo. Parte de hacer algo nuevo es regarla, es equivocarse, ¿sí? Yo me topé con mi primer fracaso, no pude entregar, no entregué a tiempo. Mi programa cuando ya era el día de la inauguración, no dio el ancho, no era lo que se necesitaba. Entonces yo agarré y dije, chin, no la armo como desarrollador, voy a poner a vender el bonais, ¿sí? Ya la regué. Pero entonces me di cuenta de que realmente el cambio tenía que estar dentro de mí. Ese fracaso no es un fracaso, el fracaso es el fin de todo. Cuando tú dices, fracasé, es que ya, ya la regué, voy a tirar toda la basura, ya no me importa nada, ¿sí? Y la verdad es que eso no fue un fracaso, fue un obstáculo, fue un obstáculo. El obstáculo, tú lo puedes ver como que un hoyo, un bache, le voy a dar la vuelta, lo voy a pasar por encima, ¿sí? Y cuando haces eso, deja de ser un obstáculo y se convierte en una lección, se convierte en algo que aprendes, en algo que te deja algo positivo, cuando toda la gente lo ve como algo negativo, ¿sí? En el momento en el que tú dices, me equivoqué en esto, ¿en qué la regué? Ok, lo voy a volver a hacer bien esta vez, ¿sí? Ahí ya no hay un déficit, hay un superávit, hay algo positivo. Yo lo que hice fue pedir una segunda oportunidad, llegué con la cola entre las patas, dije, ¿saben qué? Me equivoqué, denme otro chance, denme otra oportunidad. Me dijeron, bueno, Rodrigo, pues sí te vamos a dar otra oportunidad, pero pues el juego ya cambió, ¿eh? Ahorita nosotros vamos a decir qué es lo que se hace, vas a tener nuevos compañeros, vas a tener nueva gente que te va a apoyar, ¿sí? Y estos nuevos compañeros para mí, a diferencia pues de la gente con la que estaba antes, yo intentaba hacer todo solo y con estos nuevos compañeros me di cuenta de que tenía que dejar que me ayudaran, de que parte de llegar ahí, de que parte de tener un proyecto grande es tener socios, es tener un colaborador, es tener un compañero que diga, oye Rodrigo, es que tú no eres tan bueno haciendo eso, préstamelo, yo lo hago bien, ¿sale? Tú ponte a hacer lo tuyo. Necesitamos compañeros, gente que a lo mejor van a tener pasiones y orígenes muy distintos al tuyo. Dejemos cosas triviales de lado, de qué marca su ropa o si viene en coche o viene en camión o viene caminando, nada de eso importa, lo que realmente importa es que tengan la misma meta que tú, ¿sí? Que vayan para el mismo lado que tú, así todos pueden remar juntos, todos pueden remar juntos para obtener eso que quieren, ¿sí? Ahora, cuando llegó esto, yo tuve una nueva actitud, me di cuenta de que la iniciativa no es solamente decir yo puedo. La iniciativa requiere administración, requiere control, requiere constancia, requiere acordarse que tú dijiste que lo ibas a hacer, órale, hazlo bien, hay que pararse temprano todos los días para trabajar y lograrlo. cuando logramos nuestro primer objetivo, entregar ese software que iba a controlar todo esto, nos costó mucho trabajo, sí, fue mucha chamba, pero al final lo entregamos y la verdad es que a todos nosotros, bueno, nos hizo aprender muchísimo, nuestro software logró hacer 300 mil préstamos, la primera versión sin ningún problema y bueno, para nosotros eso fue un logro, entre las cosas padres que traía, entre las cosas padres que trae es que pues bueno, usa la huella, trae tecnología que no te dan en la facu, que es de maestría y todo eso lo fuimos aprendiendo, conforme fue siendo necesario. De estos 300 mil préstamos, el programa siempre funcionaba, era eficiente y en una ocasión nuestro jefe nos dijo, oigan chicos, hay una situación en la universidad, hay muchos coches estacionados fuera de lugar, hay muchos coches estacionados fuera de lugar y queremos hacer algo al respecto, tenemos un montón de inmovilizadores pero pues tampoco tenemos tantos, hay 800 coches fuera de lugar y yo nomás tengo 20 inmovilizadores no se los puedo poner a todos, bueno entonces hay que dejarles un papelito diciendo que por favor ya no te estaciones fuera de lugar, sí pero si les ponemos puros papelitos la gente nunca nos va a respetar, la gente siempre se va a hacer tonta, ¿qué podemos hacer? vamos a hacerlo con inteligencia, bueno, hicimos una app, una app con la cual los pacificadores de Lobo Bici, es como el agente de tránsito de Lobo Bici, si ve un coche estacionado fuera de lugar, escanea su placa y si es la primera vez que se estaciona fuera de lugar le dejamos un papelito, por favor, no se vuelva a estacionar fuera de lugar, no sea usted grosero, muestre su dedicación por favor, a la segunda vez se le vuelve a dejar otro papelito, por favor, ya se le dijo una vez, en serio, ¿qué ocupa usted para no dejar su coche fuera de lugar? hay tres estacionamientos, ya la tercera llega y se te pone la araña, ¿sí? entonces, ¿qué pasó? desde la primera semana con todos los papelitos la gente dijo, oye, ya no me puedo hacer tonto, ya me traen checadito, ¿sí? funcionó de perlas, inmovilizamos dos personas en la primera semana y pasó de estar así a estar así, de estar así a estar así, como nada más con una simple app y claro, la colaboración de mis compañeros, digo, tampoco está bien que yo diga que todo fue gracias a mí, la app es muy sencilla, es una app de Android, un panel web para que se registren los usuarios y un marbetito, aquel que está en la web de seguro ya le tocó ver uno de estos y la verdad es que fue un éxito, fue un éxito, nos costó, nos costó muchas desveladas, nos costó mucho trabajo, pero fue un éxito, entonces después de ese éxito dijimos, ok, ya acabamos, ya entregamos todo, ¿qué hacemos? no, pues hay que seguir chambeando, necesitamos seguirle, tuvimos nuevas ideas y esas nuevas ideas al echarlas a andar fueron nuevas responsabilidades, entonces seguimos trabajando en el software de Lobo Bici, sacamos otra versión y en esta versión ya hemos hecho un millón de préstamos, es muy estable y más que ser una versión nada más, es más bien como un paquete de aplicaciones, trae una para el préstamo, otra para registrar gente, otra para abastecer las visas, la verdad le echamos ganas, nos quedó bien nuestro producto, cuando no era necesario, yo me pude haber quedado de que, ah, ya entregué la versión 1, pues ya que se queden con esa, no me estén molestando, gracias, buscamos la manera de llegar más allá sin que nos lo pidieran, mejorar nuestro producto, mejorar nuestro legado, entonces nos llega la noticia, ¿saben qué? el señor rector, el señor rector, quiere colocar un sistema de bicicleta compartida en toda la UAP, pero que sea automatizado, sin gente que lo está moviendo, como el de Reforma, no puedo decir el nombre, pero como el que hay en el DF, como el que hay en Guadalajara, que hay en Monterrey, y nosotros pues nos pusimos a cotizar, vimos estos productos y vimos que no había un solo proveedor mexicano, había proveedores alemanes, franceses, gringos, chinos, hasta de Brasil, hasta en Colombia, fabrican este tipo de tecnología y no había ni uno solo mexicano, ¿sí? Entonces cuando fuimos con el jefe, nos dijo, oigan, ¿y por qué no lo hacen ustedes? Digo, ya hicieron varios softwares, ya les quedaron bien, ¿por qué no lo hacen ustedes? Nos volteamos a ver entre nosotros y dije, híjole, pues es un paquetote, es un paquetote, pero, ¿cómo ven? ¿Qué le digo al rector? ¿Que sí o que no? ¿Que sí o que no? No, pues tú dile que sí. Sí, señor rector, ¿cómo no? Sí se puede. Y hemos estado trabajando, hemos tenido muchos contratiempos para serles francos, pero hemos desarrollado varios prototipos, ahí ven cómo estamos ahí trabajando. Hemos llevado nuestro prototipo a un par de expos, a Smart City y a Expo Emprendedor, en Santa Fe y pasó de ser un software muy sencillo a un software más completo, a ser un prototipo de algo y a ser ya una realidad que estamos construyendo y llevamos año y medio desarrollando. Como pueden ver, aquí lo están construyendo otros compañeros nuestros. Es una realidad completamente desarrollado, completamente diseñado y completamente construido aquí en la web. y bueno, la verdad es que les voy a dar otra cita que para mí es muy importante, me ha gustado mucho, que dice que dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por lo que hiciste. Y yo la verdad agradezco mucho la oportunidad que se me dio. Nunca pensé que iba a poder hacer un sistema automatizado como este, pero se logró y lo único que ocupó fue iniciativa, tener fe en nosotros, tener fe en lo que sabíamos hacer. Bueno, antes de terminar, nada, les quiero dar las últimas tres reglas, los últimos tres nuncas. Una vez que ya emprendiste, una vez que ya innovaste, una vez que ya diste el paso, hay tres cosas que no hay que hacer porque sale muy mal. Nunca comprometas tu producto, es tu legado, va a traerte un nombre marcado con fuego, no puedes comprometerlo, tienes que cuidarlo. Nunca comprometas tus valores, son los cimientos sobre lo que construiste, todo tu producto, todo tu proyecto. Si los comprometes, todo se te viene abajo, nada tiene valor realmente, por eso se llaman valores. Y por último, nunca comprometas tu pasión. Si el lugar en el que estás trabajando no te deja que hagas lo que te apasiona, lo que te gusta, cámbiate de lugar, estás perdiendo tu tiempo ahí. A lo mejor den muy buena paga o te vaya muy bien o estén muy guapas las compañeras o lo que tú quieras, pero si no puedes hacer lo que te apasiona, estás perdiendo tu tiempo. Yo se los aseguro, se los aseguro, dar el paso, dar tú el paso, decir yo puedo, siempre vale la pena. Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer públicamente a toda la gente que hizo realidad el proyecto. No soy nada más yo, tengo muchos compañeros y pues también les agradezco su atención. Gracias. 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 Gracias.